Mi sueño más grande era ser futbolista. ¿Futbolista? ¿Has dormido alguna vez en la calle? Sí, dormí varias veces, varias veces en la calle, es algo que... Él era el que me prestaba el celular para grabar el primero de las cosas y está conmigo viajando. ¿Tú le prestabas el celular para que grabe sus canciones? Me da el perifoneo porque me gustaba. Y yo digo, pues, lo que llegaron los estuches, encontrarles para el televisor, para el equipo, para el DVD, las bananas, claro que sí, mi doña Llegué, ser más TV. El hijo que era lo peor de la familia porque a mí no me da pena decirlo y a veces pelaza con mi familia. Ah, tú eras la oveja negra de la familia. Cuando tenías la visa ahí, la visa americana, de pronto, la visa gringa. Que ahí no me la dan por unos delitos y unas cosas, pero bueno. Sí, mi ídolo, yo soy muy fanático de Arcángel y siento que... La maravilla. Tu top 5 de artistas urbanos. Bueno, llegó el momento de entrevistar a uno de los que forman parte de esta nueva generación de la música urbana. Ustedes saben que a mí me encanta entrevistar a estas personas que tienen una historia magnífica que hay detrás. Y es por eso que les voy a presentar a este chico que, más allá de su música, me encanta su estilacho que tiene. ¡Blen! ¿Cómo estás? El duro de los duros. ¿Cómo pasó? Tranquilo, ¿todo bien? Muy bien. Feliz de que estés acá conmigo después de que has dormido prácticamente dos, tres horas. Sí, pero hay que trabajar y aquí estamos en Perú súper contentos con el cariño de la gente de Perú. Ayer cuando llegué del vuelo casi no salgo de la gente que estaba esperando. ¿Cómo es eso cuando te reciben en los aeropuertos? ¡Qué locura debe ser, no! Yo soy un mortal más que llega al aeropuerto y apenas nadie me recibe, voy a agarrar el carro ya. Pero tú es como que llegas a un aeropuerto y ¡plín! cantidad de gente. Sí, yo la verdad me paso tapadito porque, digamos, por ejemplo, ayer me tocó una hora, dos horas de inmigración en Argentina. El vuelo de cinco horas a Perú y llegar y otra hora y media de inmigración. Entonces trato como de irme tapadito para irme lo más rápido para poder dormir. Pero cuando la gente se da cuenta que soy yo, obviamente los de seguridad quieren como apartarlo. Yo no dejo, obviamente no. Y ya hay fotos, una foto, foto, tan, foto, foto. Muchas veces sí, digamos, que saludo a esto, tratamos de no hacerlo porque hoy yo muerto ya. ¡Dios santo! Pero la gente lo entiende. ¿La gente lo entiende, de verdad? A veces. A veces. Porque hay gente que dice, no, este es un sobrado. ¿Por qué? Porque no quiso foto. ¡Hermana, no ha dormido nada! O sea, a veces nosotros cuando no dormimos nada, nosotros los mortales, es como que tornamos un poco insoportables. Ustedes tienen que saber manejar esa situación. Sí, yo antes de que cantara era muy estallado, era un temperamento muy, como que me agarra y yo, ¿qué? Entonces era como... ¿Aprendido? ¿Aprendido eras? Sí, era aprendido, pero en la música tuve que dejarlo porque mucha gente te ve y como que te ve, ah, bless. Y yo sí, bless, pero me quiero ir a dormir, lo quiero mucho. ¡Bless, pero quiero dormir! Y te llego y les digo, la foto, dale, una, la foto. Me ha pasado, por ejemplo, algo muy, muy... me pasó estos días en un evento. Ajá. De que estaban en un concierto y ahora como que la moda de los fanáticos o de las personas que van a criticar, no de los fanáticos, sino de las personas que van a criticar, es como hacer en TikTok como un story time. El story time, qué bárbaro. Y eso se vuelve viral en una, tú lo sabes. Porque hablan mal y lo que es malo ahí mismo, entonces... O malinterpretan solamente unas cuantas palabras y como el video es corto y te cuentan lo que les conviene, pues boom, se hizo viral. Se va viral. Entonces había como una persona que empezó el story time como que bless, que no cantaba en vivo, que ya no sé qué. Y yo, ah, ok. Cuando lo que en realidad pasó fue que ella como quería como entrar a donde yo estaba y yo me tenía que ir súper rápido. Y quedó como que con las ganas de poder estar. Entonces los fanáticos de poder como compartir, pero no fue por mí, porque me tenía que ir. Entonces se metió como por el sonido que cantábamos súper mal. Entonces muestra que las pruebas, y cuando muestra las pruebas era porque ella estaba muy pegada al parlante y sonaba el bajo. Ok. Entonces la gente le comentaba, ah, estás dolida por foto, porque no te doy una foto. O sea, la gente como que te dio su respaldo. Sí. Ante la situación. Yo tengo eso, de que la gente a mí me apoya mucho porque saben cómo soy. O sea, yo como soy así en cámara, soy de frente y soy muy tranquilo. Y cuando hay un chismalo yo ni tengo que hablar porque mis fanáticos mismos son los que responden. Pero pasa mucho eso con la gente que a veces no dimensiona de que uno viene de siete, ocho horas sin dormir. Y fuera eso, parado, esperando una migración, parado eso. Pero pues uno es de la gente, yo también los entiendo un poquito. Y de frente llegas a la rueda de prensa. De frente llegas a que ya Nina te diga, oye, un podcast. Y tú, bueno, vamos a darte, vamos a... ¡Qué duro! Pero eso pasa. Sí. O sea, yo en realidad he aprendido con este tema de trabajar en la música urbana. Uno antes podía dormir sus siete, ocho horas, que es lo básico, lo que dicen. Pero tú y yo sabemos que eso no existe menos para ti. Para mí no existe eso ya. No, para mí tampoco. O sea, tú, Perú, Argentina, Colombia, Puerto Rico, Nueva York, Miami, Los Ángeles. Todo lo tienes aquí, tú. Sí, yo soy muy organizado. Y mi manager y yo soy muy organizado. ¿Eres organizadísimo? Sí. Estaba ahorita, mientras subía, estaba viendo los videos. Es más, estaba organizando la merch. Fuera de eso, cosas de la casa. ¿Tú revisas todo? ¿O dejas que simplemente tu equipo haga su trabajo? Sí, lo reviso absolutamente, absolutamente, absolutamente. O sea, todo tiene que pasar por el filtro de Blest. Si yo no lo digo que sí, no sale. Pero no es como que quiero hacer todo. No, es como que lo necesario. Por ejemplo, está Jara, está mi otro manager, que es mi business manager, que es Doctor Velázquez. Pero sí, todo lo tengo que ver yo. Y yo soy el que toma las decisiones en el sentido de la música. Obviamente Jara es como un consejero, como hagamos esto. Y se me están ocurriendo muchas cosas todo el tiempo. Pero todo tiene que ser visto por Blest. Todo tiene que ser visto. Ahora, ¿cómo es que Blest a tan corta edad se hace tan famoso? Porque en su vida no tuvo las oportunidades que probablemente puedan tener muchas personas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Blest y alguien que sigue y sigue años dándole, dándole, dándole y nada que lo logra? ¿Sabes qué? ¿Cuál fue el trampolín? Dios, yo soy bendecido. Un compañero mío, un parcero de toda la vida, me dice que yo soy muy derecho en la vida. ¿Siempre lo has sido o en algún momento por ahí que has dicho? No, yo para todos, yo soy muy derecho siempre. Siempre, a pesar del entorno, porque tú sabes cómo es el entorno a veces, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Porque yo creo mucho en Dios desde siempre. Y yo siento que todo lo que yo hago y todas las ideas que se me dieron en la cabeza no soy yo mismo, sino que Dios es el que me está diciendo por dónde ir. Y es mi empuje, es mi manera de creer las cosas. Entonces, por eso todo me sale bien, por eso siempre estoy con una sonrisa, estoy tranquilo, estoy... Porque yo todo lo dejo en las manos de Él, ¿sabes? Yo creo mucho en Dios a pesar de mi edad, de ser tan joven. Siempre todo lo dejo en las manos de Él. Últimamente he escuchado que nuestra gente... Bueno, tú tienes 21. 22. 22. 22. Yo tengo 26, estamos por ahí. Y que está de moda... No es que esté de moda, entre comillas lo digo porque dicen nada, pero yo no creo en Dios. Yo que así... Yo respeto mucho eso. Pero creo que también es cool creer en Dios. O sea, hay gente que dice, nada, pero está muy pegada a la religión, que no sé qué, y como que lo ven que... No, no eres cool. Eso es lo que a mí me encantaría matar, ¿sabes? Es que eso es desde siempre como que la gente cree que estar pegado a Dios es no ser popular. Exacto, a eso iba. O ser como que, con ese tema de la religión hay que ser más abiertos, estamos en el 2022. Claro, somos una nueva generación, que no sé qué, bla, bla. Yo creo en Dios y respeto mucho a los que no creen en Dios. Sí, claro. Y he tenido conversaciones con otras personas, con un artista súper top, que me dicen como que, ¿vos por qué crees tanto en Dios si pareces una iglesia echándote la bendición todo el tiempo? Y yo, pues, que es lo que yo creo. ¿Pareces una iglesia echándote la bendición todo el tiempo? Y me dijeron una vez, como que tienes que entender que vas a conocer gente de otras religiones. Y yo, pues, si yo respeto la religión de ellos, yo siempre respeto a la mía, ¿no? Claro. Pero es bonito, a mí me encanta Dios, todo lo que tiene que ver con Él. Lo llevo tatuado, yo soy católico, tengo tatuada a la Virgen aquí, tengo tatuada a Cristo aquí. Es mi manera de creer en Él y todo. Cada quien tiene su estilo de creer. Obviamente el que no crea y hay mucha gente que cree en el universo, cree en un Dios, no en el mismo mío. Pero yo lo veo, es como si yo hubiera nacido en otro país, yo creería en un Dios. No en el mismo, pero sí en un Dios. Entonces, también es invitarlos a que crean en lo que quieran creer, en su energía, en sus cosas. Yo creo en las mías, ustedes crean la suya y creamos en lo que creamos. Y eso ha hecho que tú... Crean en lo que quieran, pero crean en algo al menos, no pierdan la fe, porque la fe es lindo. Sí, es súper lindo. Como diría nuestro cuto Guadalupe, la fe es lo más lindo de la vida. La fe es lo más lindo de la vida. Esa fue nuestra fe, esta vez ya nos fuimos, qué pena, qué pena. Pero, ¿cómo así tú, cuando eras niño, pensaste llegar a lo que estás llegando ahora? Porque tenemos sueños y sueños, ¿no? Yo, por ejemplo, de niña soñaba, nada, voy a tener un carro, qué sé yo. Digo, ahorita tu sueño de chivolo probablemente habrá sido tener un carro y es lo que menos vas a hacer, manejar un carro. Evidentemente, probablemente tu sueño de niño era voy a tener una casa y en el lugar que menos estarías es en una casa. En la actualidad. Mi sueño más grande era ser futbolista. ¿Futbolista? Sí, y jugaba bien. ¿A quién admiras del fútbol? Del fútbol. ¿Tu top tres del fútbol? Del fútbol mundo. En ese momento que yo admire, en ese momento yo digo que mi top tres es Neymar, Mbappé y Vinicius Jr. Es mi top tres. Excelente. De fútbol. Y yo soñaba con jugar fútbol, pero fútbol sala. Ah, fútbol sala. Es mi deporte favorito. ¿Hasta el día de hoy lo practicas? Sí, todavía juego, ya no como antes, pero antes si jugaba mucho ya no soy tan bueno, porque ya no entreno, ya soy más tosco. Ahora eres bueno viajando. Sí, soy bueno viajando y cantando y saltando en escenario. Y saltando, cantando y saltando, porque para viajes hay que ser bueno, llevo esto, llevo lo otro, llevo lo otro, hay que saber. Hay que saber que sí, que sí, que no. Pero sí hasta que me doy cuenta que pagaban, ¿sabes? En Colombia pagan muy mal el futsal, el fútbol femenino. Es como que yo siempre que en las entrevistas que lo hablo como que sería bueno que les dieran la oportunidad a esos jóvenes de que les den un buen sueldo. O sea, la Federación Colombiana es algo que no me incumbe y pues mucha gente no le va a gustar, pero hace poquito unas jóvenes estaban a final del mundial, algo que no pasa nunca. Y no se ganan un sueldo, no se ganan nada. Bueno, también los cantantes no ganan mucho, por así decirlo, cuando empiezan. ¿Cómo es que te arriesgaste? Porque yo le digo a mi mamá ahorita, mamá quiero ser cantante, y me dice, ya, pero una profesión de verdad, pues. Que te pague, que te pague. Es la típica de los padres, es la típica. Yo viví, yo soy muy suelto de mis papás desde muy pequeños. Ok. Por la calle. Sí, pero porque yo viví cosas desde pequeños que me obligaron a madurar, ¿sabes? ¿Qué fue lo que más te marcó en esa época? Yo digo que las amistades y el no dormir en la casa y estar en la calle y esperar que pase una noche. ¿Has dormido alguna vez en la calle? Sí, dormí varias veces, varias veces en la calle. Es algo que lo tengo presente, pero no me gusta mucho como... Es que en el género urbano, en muchas personas se utilizan la calle como para... Ah, es que yo soy barrio y entonces esto. No, yo trato como que me vean bien, ¿sabes? Mi felicidad más grande hubiera sido haber nacido en una cuna de oro, ¿entiendes? No como tener que hablar de la calle para generar... Para generar respeto o qué sé yo. El que vive en la calle, el que sabe que es la calle, sabe que es una mala influencia y que nunca te va a corresponder, ¿sabes? Me identifico contigo totalmente. O sea, yo soy de barrio, pero a mí me dicen, oye, pero tú debes ser... El hecho de ser de barrio, porque nací, viví en un asentamiento humano y todo, no quiere decir que yo tenga malos modales. No quiere decir, bueno, probablemente sea uno en un millón, qué sé yo, agradezco, pero siempre la tuve clara. Siempre la tuve presente y dije, esto voy a hacer, esto no voy a hacer. Exacto. No sé, será bendición de Dios. Sí, lo bonito, digamos, lo del barrio es algo que no se va a perder nunca. Yo mantengo en el barrio. Claro. Y yo mantengo en la esquina con los parceros y... ¿En serio? ¿No me está mintiendo? Sí, es verdad. Él era el que me prestaba el celular para grabar el primero de las cosas y está conmigo viajando. ¡Jur! Tú le prestabas el celular para que grabe sus canciones con el celular. No, los videos, yo hacía videos para Instagram. Ya. Que eran como freestylers improvisando y él era el que me... Él tenía un iPhone, un iPhone... Que iPhone tenía un C7. Y eras el veintiúnico de todo el barrio que tenía iPhone. Eran varios, pero era el único que me lo prestaba. Pero era el único que prestaba, el único que era chévere. Entonces, es como lo que te digo, hay mucha gente que ni ha vivido eso en la calle y como que, es que yo vi esto y aquello y como que eso. O sea, ¿tú no quieres hacerte valer por eso dentro de la música? No, y es que a mí se me nota, usted me ve tranquilo que eso, aquello, la manera de expresarme. Entonces, no es como pegarme eso. Lo mío es porque he trabajado y la mejor enseñanza para mostrarle a los pelados de los barrios, no es diciendo que uno es calle, sino como que ayudándolos a motivarlos. Y yo donde voy a todos, les digo, bueno, usted es de un barrio, pero no sé qué de ahí, salga adelante. Que usted puede meterle y no piense que la salida es una pistola o endervicio o droga, sino que usted tiene talentos. Nosotros, las personas del barrio, somos personas que desde pequeños somos rebuscadoras, ¿sabes? Porque tenemos el talento de no tener nada. El talento de no tener nada. Porque buscas que... ¿Cómo...? Eso es un talento que Dios nos da porque cuando uno no tiene nada, usted quiere buscar todo. Exacto. Usted no tiene nada y usted de pequeño... Yo le pedí a mi mamá y yo, mamá, yo quiero tener un play. Y ella me decía, hijo, no hay. Entonces, yo quedaba así y a mí iba para andar el vecino a jugar. Siempre nos buscaba, claro, ¿sabes? Buscaste, claro. Entonces, era el talento de no tener nada. Es que yo quiero hacer música, yo no tengo quien me dé para música. Entonces, me tocaba trabajar a las 2 de la mañana, hasta las 6 de la mañana, bulteando bultos de papa en una plaza de mercado. Yo traje una plaza de mercado yendo frutas y verduras con mi papá. ¿Y cómo vendías ahí? Vendo, vendo. Lleve su rica fruta, su rica fruta. No, mi papá... Lleve que está fresco. El perifoneo, mi papá. Ah, el perifoneo. Ese es como... Mi papá era como que oído, pueblo, que llegaron las papas. Papa, papa capira, la papa, papa criolla. Papa. Piña, remolacha, zanahoria. Claro que sí, la yuca. Lleve, oído, oído, oído. Ya, y me da el perifoneo porque me gustaba. Y yo oído, pueblo, que llegaron los estuches. Contreras para el televisor, para el equipo, para el DVD, las bananas. Claro que sí, mi doña, llegues, el Smart TV. El Smart TV, pues, lléveselo de una vez. Se lo dejó a buen precio. Claro que sí. Lo que no vea, pregunte, que acá lo tenemos. Lo que no vea, pregunte, que aquí lo tenemos. Es de la típica. Acá, por ejemplo, en Perú, en Gamarra, es un emporio donde vende muchísima ropa. O sea, creo que es uno de los más grandes emporios de Latinoamérica, textil. Y cuando te vendes la típica de, lleve, lleve, pruébese, hay tallas, colores, hay de todo un poco. Lo que no vea, lo conseguimos. Lo que no entre, hago que le entre. La sisa que la tenga que vestir, pero eso se le sube, mi amor, como sea. Pero eso ahora te ha servido dentro del mundo de la música. ¿Te sirve lo que has aprendido de Chibolo? Claro, es que lo que yo aprendí en la calle, yo soy vendedor, yo soy vendedor de todo, he vendido de todo, de todo. ¿Y tú consideras que dentro de la música también tienes que tener esa alma? Ya estoy vendiendo música. Tú me estás vendiendo música, yo escucho tu música. Está vendiendo bien. Exacto, yo tengo que llegar bien. Estaba haciendo que retroceda la canción para darle play de nuevo. Exacto, entonces es eso. Y el barrio no se pierde, la esencia no se pierde. Y es bueno decirle un poquito a la gente que está subiendo que no tienen que mostrar que es cerca. Y antes, qué chimba que todo el mundo estuviera bien. Qué chimba que no existiera nadie padeciendo un pan o no. Claro, totalmente de acuerdo. Pero bueno, cada loco con su costal, diríamos nosotros. Cada loco con su costal. Me encanta el acento colombiano. El blessed que vendía papas en el mercado y ahora el blessed que es blessed, blessed. Toda la gente gritando tu nombre y ver a tu madre llorar de orgullo. Sí, lo de blessed ha sido increíble. Y más ese video de mi mamá. Yo casi, ¿sabes? Yo casi no llevo a mi mamá a los shows. ¿Nunca la llevas? Al principio era muy difícil, no es como se ve. Al principio no dormís todo en un hotel, tenés que... Claro, y tenerla de un lado para otro. Entonces yo la llevé a ese show porque ya en Colombia es un show. Obviamente ya tenemos el respeto por el trabajo que hemos desarrollado y ahora sí podía atender a una reina, como decirle, mamá, puedes quedarte en ese hotel. Si quieres bajar, ya pedí, pida si quieres un carro por el teléfono, pida lo que quiera. La trataron súper bien, la entrevistaron, mi mamá no podía creer de que el hijo que era lo peor de la familia porque a mí no me da pena decirlo y a veces pelaza con mi familia. Ah, tú eras la oveja negra de la familia, abuelo. Y pelaza es con la familia. Ay, ¿por qué decís eso? Escúchame, pero eso también es un incentivo y eso es un talento. Ser la oveja negra de la familia es un talento. Yo también soy la oveja negra de la familia. Es un talento. Eso es si... El talento de no tener nadie, el talento de ser la oveja negra, ese es blessed. Ese soy yo, ¿eh? Lo que me ha ayudado es estar donde estoy real. Claro. Entonces es bonito eso y ahora pues se nos está cumpliendo absolutamente todo y es bonito. Y más estar aquí en Perú, en tantas partes del mundo después de... ¿Sabes? Yo soy el primero en mi familia que va a Estados Unidos. Me muevo. Ya me imagino el orgullo que deben de sentir. Sí. La familia... Cuando tenías la visa ahí, la visa americana de pronto. La visa gringa. Cada vez no me la dan por unos delitos y unas cosas, pero bueno. ¿Por unos delitos? ¿Qué delitos, por Dios? No, unas cosas ahí, unas boabaitas. Unas cositas chiquitas. Sí, pero bueno, nos la dieron. Lo importante es gracias a Dios. No, pero has ido avanzando. Sí. Y muchísimo. Ahora, ¿te imaginabas en algún momento llegar a donde estás ahorita? Yo digo que cuando empecé a cantar, sí. Y me imagino cosas más grandes. Estoy pasando por una etapa muy linda, muy buena, pero no es nada lo que quiero llegar. Y sé que voy a ser muy grande. ¿A qué quiere llegar, Blaise? Yo voy a ser una superestrella conocida a nivel mundial. Confío en mí, sé que lo voy a lograr y tengo que trabajar por ello. Y voy a trabajar y me voy a trasnochar y voy, mejor dicho, a dormir menos si es posible, pero voy a lograrlo. Yo creo que el género está haciendo que se abran muchas puertas a los nuevos talentos. Tú eres parte de la nueva generación y tienes un peso encima gigante, ¿no? Porque uno recuerda reggaetón, Daddy Yankee, Huisin y Yandel, los Master Duster pioneros. Sigue la nueva generación un Ryan Castro, un Blizz. Y me atrevo a decir que hoy en día es más Colombia que Puerto Rico. Hace años era más Puerto Rico que cualquier... Puerto Rico, República Dominicana, los pioneros en el reggaetón. Y ahora Colombia tiene una amplia variedad de artistas. Sí, pero Puerto Rico es Puerto Rico. Es Puerto Rico. Sí, o sea... Ustedes lo agarran como ejemplo. Sí, gracias a Puerto Rico existe la música, el reggaetón y están... Mi ídolo musical y mi máximo... No referente, sino como... Sí, mi ídolo. Yo soy muy fanático de Arcángel y siento que... La maravilla. Nadie va a sonar como suenan los boricuas y cuando oí siempre la mejor energía. Puede que en ese momento no estén tantos nuevos talentos, sino que en Chile, en Colombia, en otros lugares... ¿Y tú por qué crees que suceda eso? Que más talentos nuevos yo estoy viendo ahorita Argentina, Colombia, que Puerto Rico. Pero es en el reggaetón. Claro, en el reggaetón, hablando del reggaetón. Porque en Puerto Rico hay mucho nuevo bueno, sino que están cantando otro género. Otro género. Sí, el que es trap. Pero para ellos es muy fácil dar el salto, ¿sabes? Como que ellos van buscando su delivery y ellos como que practican más antes de dar el salto al reggaetón. Pero si están pegados en el trap y saltan al reggaetón, van de una. Yo sé que ya vienen. Ya vienen por ahí. Me encanta. Ahora, para cerrar, tu top 5 de artistas urbanos. Tu top 5. Empecemos con el quinto. Mi top número 5 de artistas urbanos. Yo digo que el 5 en ese momento... Para ti. O sea, depende de gustos, ¿no? Para ti. O sea, para mí. No como escena ni el musical. No, no, no. Es tu gusto, tu gusto. Yo digo que el de número 5... De la Ghetto. De la Yeezy, baby. Es muy duro. Yo digo que de 4... ¿Quién podría ser? Estoy pensando lo bien porque son 5, son muy poquitos. Son muy poquitos, son un montón ahora. Pero solo quiero 5. Yo digo que Randy. Randy. Número 4. Para mí es un Randy muy duro. Su estilo melódico lindo. Lindo, cool. De número 3... ¿Quién podría ser de número 3? Que yo diga que me marcó una etapa de mi vida. Yo creo que podría ser... Braithiago. Braithiago me gustaba. Me gustaba mucho cuando estaba en el colegio. Me parecía muy duro. Me parecía este tema, no. Hablamos claro desde que nos conocemos. Y fue un buen tema. El número 2, ¿sí o qué? Maluma. Maluma. Y el número 1, Arcángel. Arcángel. ¿Maluma te encanta? Sí, Maluma. Yo cuando voy a los conciertos me sé todos los clásicos. No, es que... Ahí cuando ensayamos nos pasa algo muy, muy, muy chistoso. ¿Te sabes todas las canciones de Maluma? Sí. Yo gracias a Maluma aprendí un poquito de portugués. De portugués. Con corazón. No, yo... ¿Nunca escuchaste Princesinha? Sí, claro. Princesinha con Luca Luco. Con Luca Luco, sí. Yo le comentaba a él y le decía... ¿Te sabes estas canciones? Y yo sí, es que yo era fanático. Hay un tema que es muy viejo de él que se llama Te Quiero Cerquita. ¿Tú es alguno que no lo has escuchado? Sí, es que yo he escuchado todas las de Maluma. Que dice Te Quiero Cerquita, pero cerquita de Marte antes de volver contigo. Entonces estamos ensayando y ensayamos imposible. Entonces ya empiezo con los temas viejos. Y yo cuando eras mi noviecita, eras flaquita. ¡Qué locura! Y ahora que estés cerca de todos los artistas es súper cool. No, súper bonito y escuchar todos los temas de él. Tiene un tema con Jory Boy que me gusta mucho, que es de los primeros. Cuando él canta los temas que él hace como una recapitulación de los clásicos, que suena a obsesión, suena para pasarla bien. No, yo mejor dicho me lo que es guaya. Bueno, yo sé que tu agenda está súper ocupada. Sí. No has dormido nada, pero no se te notan las ojeras, ¿eh? No, no. Estás radiante. Estamos jovencitos. Espléndido. Ustedes también. Están radiantes. Se les ve bien. Los ánimos, ¿cómo están? Estamos bien con energía. Muy bien. Con la buena vibra, la buena energía. Y con toda esta bendición que tenemos de tenerte aquí. Espero que se vuelva a repetir esa conversación. Y poder seguir conociendo más de Ulesi. Y que siempre tenga muchísimo éxito como lo viene teniendo. Amén. Dios te bendiga. Y nada, estamos aquí para romper cuando me necesites. Sí. Esa casaca es hermosa. Está dura. Gracias, Léa. Gracias, Léa. Gracias, Léa. Chao. 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 Chao.